Bueno, pues vamos a intentar pasarnos la chusta esta en bronce, yo solito, sin ayuda de nadie, Asti de Plasti, en la huelga de fuego, vamos a ver, el payaso este es el que hace. Madre mía, voy a morir entre terribles sufrimientos, ahora he quitado, esa es la veranda luza, coño. Bueno, bueno, aquí estamos, perfecto. Tengo que ir al revólver Don Pepinao, y el fusil igualmente pepinao. Menos mal que voy a dar un poco de cancha, al menos sufren daño a los enemigos, a ver que espado ahí. Me toque, me toque bicho, contigo no bicho. Joder, le salen a los magos ahora por la cara. Venga, ha pegado cheto, va. Eh, orito. Jodidos, que me quitan la experiencia de los que se molen por la cara. Nada, todo chetada. Una vidita buena. Venga, la Horda del Amor. Ahí estamos. ¡Mierda, muere! ¿Cuál es más cabrón de fuego? Me toca la polla, pero cosa mala. Vete, 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 vete con el OGT, vete, vete, vete que tengo el OGT. ¿La leche? Bien, bien pesada. Vamos, vamos. Va por la vida. Venga, venga, venga. Venga por la vida, venga por la vida. La música es muy subcaliber, ¿no? ¿Veis con la música de subcaliber? Vale, puta madre. Vale, de momento es facilito. Un poco de armadura no me entra mal. Armadura, armadura, lo, 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 armadura, armadura. Está mejor. 25kk, pero bueno. Vamos a hacer esto ágil que si no... mal. Si no, mal. 10. Al caer, más a lleno. Ah, mira que... ¡Tierro del viento, payaso! Mira... ¡Puah! Mira el cabrón cómo bombardear el allí. Camper cabrón. ¡Eh, eh, que me matan, que me matan! ¡Ah, qué botán! ¡Polichita! ¡Ah, vida, vida, vida! ¡Like, like, like! ¡Ah, qué botán! ¡No dejan de matar al puto el mago tranquilo! ¡Es bonito! ¡Es bonito bueno! ¡A la vida! ¡Es la vida poderosa! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Follado! ¿Cómo que tengo tan pocas vidas? ¡A la mierda! ¡Que ni de contra me lo voy a pasar! ¡Vamos! ¡Venga, venga ese troll! ¡Bueno! ¡Ciclopetrol! Voy a meter un poquito de cheto ¡No me jodas! ¡Dos! ¡Con su puta madre! ¡No me jodas! ¡No me jodas con el ojo, cabrón! ¡Me da mal de ojo! ¡Me da mal de ojo! ¡Tomo mal de bala, cabrón! ¡Tomo mal de bala! ¡Tu puta! ¡No me jodas! 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 ¡关 Çaft! ¡Nuu! Cabrón... ...que de... ¡te reviento, payaso! Llega... YOLO POWER, YOLO POWER, tú puedes, vamos, con la munición del señor, vamos, ya, 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 las arpías y poco más quedará, cuatro matados de estos más, ese oro bueno, y ahí están las putas arpías, los cojones, estas con la pistolita, suena que las mataba rapidísimo, ahí, mírala, ojo de puta, esa es la zorra, petas caídas de mierda, tengo que tener un puto ojillo mirando en la vida, porque te descuidas y te follan toda la vida, pero exagerado de rápido, exagerado, bueno, que, ahí está, no te ves renta con el fusil, cabrona, vaya, vaya, toma, mayorito oculto aquí, morito, 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 nada, os peten todos los jefes, ah, bueno, ay, oro, nada de oro, ay, ¿dónde habrá ido a parar todo el oro nazi, tío, debería estar en el infierno, el oro de los judíos, estoy a tope, estoy a tope, ahora estoy guay, soy un puto talibán, como me maten van a flipar, que no me interesaría ver la explosión tampoco, eh, no tengo poca pidad, quiero acabarme esta mierda, a poder vacilar con los colegas, a hacerme el resulón, antes en T4 no ha habido cojones, ni a llegar al final boss de esta fase, pero luego con Axel yo solo, sí que lo hemos hecho ahí como los campeones, pero ya estamos un poco más chetados, pobre noobs, pobre engendro del diablo, ole cargador justito, eh, a mi no me toques con ese fuego, eh, a mi no me toques con ese fuego que hay en tu interior, que eres demasiado apasionado, eres demasiado apasionado, no, que no, no me va tu rollo colega, no, todos lo toques, no, 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 no mira, mira, pimba, bringao, ah, 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 que, que, que boss me siento ahora, tío, lo caquita que era cuando empecé a jugar, Bueno, ya se están repitiendo, ¿eh? Esto ya me lo han hecho antes. Venga, esos juegos artificiales. Lleven pelotas. Joder, un conjuro de esos que me ralentizan, me van a putear, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Sois escoria, sois putos midundis para mi, ¿no os dais cuenta que no podéis hacer nada contra mi poderío todopoderoso del poder? De Cristo, de Grayspool. Eh, no jodas que no tengo metralleta, mierda. Con las hordas numerosas necesito metralleta. Como esta, sí señor. Los dos motivados. Me cago en la leche, tío. Tírate de aquí, tírate de aquí, tírate de aquí. No te dejes reventar, por favor, no te dejes reventar. Venga, un poco de... necesito coraza, coraza. Venga, va, ya me he cabreado, venga, va. Me voy a chetar y os voy a reventar ahora, por listos. Venga, que me compro la escopeta, en esta partida yo creo que ya me saco la escopeta, o no, es un 25.000, tenía 13 cuando empecé, 11 me acuerdo, hijo de tu chingada, gracias por ayudarme a esquivar esa bala, señor, dejar de tirarme pelotazos, tío, hay locos, jodete, me ha quitado la experiencia, es una moneda pequeña, pero, no sé, ya, 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 o sea, ya, ya, dejadme ir a por el oro, el dinero es lo primero, luego el amor y por último la salud, la salud es lo primero, entonces, ¿cómo que hay gente en silla de ruedas y con cáncer con amor?, porque el amor es lo primero, pero el dinero, sin león hay amor, claro, ¿te crees que el de la silla de ruedas va a conseguir una pichuli, así como así?, dinerito, 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 no sé cómo me lo he hecho, pero he salido del tumulto de antes, ahí está, no, por favor, no, por favor, no, no, las pelotas no, tío, que te largues, ahí estamos, necesito vida, pero ya, yo mismo me la doy, yo me lo quiso y me lo como, necesito vida, pues toma vida, Oscar, bueno, me lo mereces, por ser tan huachi, me cago la leche, me cago la leche, me cago la leche, mercha, me cago la leche, mercha, venga, venga, sé que tú puedes sé que tú puedes toma ya, lo sabía lo sabía mira, mira, vale listo se muere y su conjuro sigue por ahí vagando hasta el infinito y más allá, ¿de qué va? esto cheto de mierda te mueres, se te desaparece todo y ya está te quedas sin casa, te quedas sin experiencia te quedas sin nada venga, venga a distancia larga mejor el revólver, hijo de puta de cuantos muertos ya, ¿no? ya, va, voy a pillar un fusil porque si no por lo menos por cargar, ey, ey, ya vale hijos de puta, tío necesito vida, necesito vida necesito ya si no me la da el juego pues también me puedo cubrir aquí como me lo monto no venga, va falta poco para cargarlo me cago en la leche falta un poco para cargar la barra de rave ups, puta madre bueno, voy a regular, eh regular tirando para mal me aprieto la tío más rápido un domingo por la mañana, tío ¿qué es esto? no voy a acercarme, va venga, me da juego me acerco más rico a que me peguéis oye, eh ya vale, eh tengo una vida y la cero dos vidas o sea, la que tengo y otra vida más me cago en todo me cago en la puta odio que te saca esto tío, darme machetada no me jodas, tío la última vez que jugué aquí me dieron la munición infinita que rabia voy a morir ya verás voy a morir con picores en la barba mucho menos las granadas, tío una granadita aquí un buen escopetazo también hace obra mía milagros vamos ya está bien ya está bien ya probé ya probé ya, ya, eh ya está relaja, relaja eh como que sin munición que ni de coña vamos ni de coña con la pistolita contra tantos ni de coña tío ni de coña ya estamos bueno, 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 bueno ya empiezan las chetadas ya empiezan las chetadas es una bombardero de la segunda guerra mundial el barrio explosivo bueno, bueno, bueno no voy mal no voy mal aparte del detalle de que tengo una puta vida y la que tengo ahora en uso no voy mal y, ah, y por hablar sin munición igual que está muy chetada mi revolver eh, munición 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 bueno, ya queda gentufa queda nada espero que no me empiezan a salir magos gladiadores enormes de esos chungos eh, eh, eh ¿qué es esto? pues, a la mierda, hombre no necesito vuestra admiración a la mierda joder ya está bien putos magos putos doming magos putos doming magos hostia, me cago en su puta madre darme vida y darme la hora este hijo puta se teletransporta me descoloca donde está ¿me escapas? no te me escapas, cabrón puta armadura me cago en su me ha desaparecido los morros muy bien, muy bien muy bien ahí estamos venga va, venga va ah, vale se municiona otra vez puta madre ahí me quiero tunear muchas armas y muchas cosas me falta me falta experiencia me falta dinero me falta de todo venga va tío, ¿quieres cambiar el arma ya? mira corre chetada 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 de la vida menos mal de la chetada de la vida tío si no estos magos deben de morir pero ya tienen de morir que no te vas a escapar de aquí otra vez otra vez en vida me cago en mi vieja vale, cabrón podría haberme hecho esto sin morir tío me cago en todo ¿qué es esto? ¿cuántos magos hay? ¿dos o tres? un poco de piedad que estoy solo no seas cabrones creo que soy muy bueno pero tampoco hay que pasarse dar un poco de desahogo que lo pueda disfrutar ¿de qué sirve pasármelo si luego llego con una úlcera al final? vale, va creo que eso es lo que ha estado springando aquí los campers putos campers putos campers campers de mierda si, 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 si podías me lo he hecho sin morir con un poquitín de suerte de esfuerzo y de y de que no me hubieran trolleado con la puta mierda de de la munición desgraciaos 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 ahí está el boss solo una oportunidad para matarlo solo una puta oportunidad para matarlo bueno, me lo he bajado la vida guay con la menos mal que me chete la fusión al último nivel antes de empezar bueno no, gladiables como los odio tío hijo de la grandísima zorra ni siquiera he visto de dónde me ha venido para qué le doy la espalda nunca le doy la espalda a un bovino gigante del infierno con fuego saliéndole por la boca no lo hagáis y no mañana a ver si con colega la cosa cambia buenas noticias por lo menos me complace notificaros que ya me puedo comprar la escopeta a ver ahí estamos a ver equipamiento la escopeta la escopeta de la vida comprar sí creo que esto me ayude con las hordas y qué tipo de modificaciones tiene la máxima mayor alcance de daño solo se... la... la... bueno pues nada hasta aquí el gameplay de esta noche bueno una vez más estamos en el puto final pero esta vez tengo tres putas vidas no sé ni como me lo he montado así que por cojones me lo tengo que follar pero sigo así o sea pero bien follado tengo el truquillo ya para cubrirme eh lo tengo todo mirado a ver estos estos cabros a ver bueno berserker bueno berserker muere muere lo 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 que arde eso para que no me meta que cabrón que cabrón que cabrón no cometas el mismo error fuu fuu eh no no me jodas mira 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 cabrón venga venga adiós media vida media vida si estoy muy muy cerca me la juego esa moneda es para jugársela venga estoy estoy en morir ya no me dan vida venga cabrón no te queda nada hijo puta nada vas a morir coge la moneda coge la vida coge la moneda está cabreado eh está cabreadísimo anda 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 se tiene piernas que haces con la escopeta tan loco que no llegas este ya está bovino muerto es bovino muerto es bovino muerto ni todos los putos satanases del infierno me van a librar de la muerte a este mierda muere 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 ¡ vacation! Tiene un mal que he llegado por un montón de vidas, me llega a matar la última vida, el último toque que le doy, es que desinstalo el juego, desinstalo Steam, desinstalo mi vida del sistema global, hijo de puta, venga esa fiebre del oro, esa fiebre del oro para mí solito, fiebre del oro para mí solito, sí señor, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quería, todo para mí solo, jodeos hijos de puta, todo para mí solo, eso sí, parece que hay menos tiempo por el hecho de que estoy solo, mierda, muy poco tiempo eh, no sé qué, quiero una más, quiero una más, había dos gordas ahí, que mierda, clap, 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 lo conseguí, sí, a la veintidécimo, vigésimo cuarta mala vencida, Sí señor, estoy orgulloso de mí mismo, merezco un batido de vitaminas. Bueno, pues ahora sí que sí, a las 5 y 28 de la madrugada creo que ya me puedo ir a dormir con una sonrisa de oreja, como la de mi personaje. Pues venga, hasta luego.